¡Hola a todos, caras de araña! Soy CaptureTheLeague27 y estamos en el esipodio número... Pues espérate que no tengo ni idea 113 del manga de Yu-Gi-Oh! Vale chicos, os comento que hoy tenemos un día bastante completo Primero, este episodio del manga Luego haremos un directo, comenzando ya con World Championship 2010 De hecho, comenzaremos muy poco después de que suba este vídeo Así que si estás viendo el vídeo, seguramente estamos ya en directo Y luego por la noche subiremos Tag Force 5 Que lo grabaré después de este capítulo Así que, venga, bueno es verdad, claro Primero grabaré este capítulo Luego grabaré el de Tag Force 5 Mientras lo grabo se publicará este Y una vez que acabe de grabar el de Tag Force 5 Comenzaremos el directo Vale, pues eso En fin, vamos allá Comencemos con la narración Que hay que darse prisa Vamos a poner el opening 5 Digo, el opening 1 de Yu-Gi-Oh! Y a ver cómo avanza la historia Batalla 113 Remolino en la noche ¡Ojo! Castillo de Pegasus Dos de la mañana Los hermanos Kaiba deben de estar escondidos en alguna parte de este castillo Los rescataré de alguna manera ¡Venga Honda, tú puedes! ¡Crack! ¡Fiera máquina, jefe y figura! ¡Ojo! Que el Bandit Kid también está pasando por la noche ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está corriendo en el castillo tan tarde en esta noche? ¿No está con Yu-Gi? No soy quien debería estarlo diciendo ¡Jeje! Tiene razón La hipotenusa no, eh Bandit Kid Puede ser todo lo malvado y ladrón que quieras Pero por favor Hipócrita no Ahí estamos A ver cómo pasa por dos guardias Mierda Guardias Deben de estar de guardias Ah, de guardias, sí Deben de estar de guardias en esa escalera que va hacia abajo Ese debe de ser el lugar ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¡Mierda! ¡Me vieron! Ah, pues no A ver, a ver A ver qué pasa con Vácura ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Ah Bueno, yo estaba buscando el baño Vácura ¿Qué está haciendo tan tarde? ¡Oh, Sal, que está en tu cuarto! ¿Tiene un cuarto en... ¿Tiene un baño en su propio cuarto? Lorazo ¡Oh, sí! Por supuesto Lo siento ¡Ahora vete de aquí! ¡Coño ya! Putos niños de mierda Esto no está pagado, de verdad Por este trabajo de mierda Perdí mi pelo Buenas noches ¿Qué estaba haciendo? Mira, este Este Ahora es el Vácura bueno ¿Veis que está preguntándose ¿Qué estaba haciendo? Porque el Vácura malo Le ha controlado Se ha ido al comedor A ver el retrato de Shady Y luego ya le ha dejado A sus anchas, ¿sabes? A tomar por culo Y ahora está preguntándose ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¡Shh! ¡Tranquilízate, Vácura! ¡Jonda! ¡Ugh! ¡Uff! ¿Qué estás haciendo aquí, Honda? ¡Idiota! ¡Eso es lo que yo debería preguntarte! Hombre, tenéis razones Para preguntároslo mutuamente La verdad ¿Viniste a rescatar a Kaiba? Sí ¿Quieres que vaya contigo? No Estaré bien Pero si gustas ¿Puedes hacerme un favor? Distré de nuevo a esos guardias por mí Parece inofensivo Así que debería estar bien ¡Pfff! ¡Se mamó! Que parece inofensivo A ver La parte buena sí La parte mala no tanto ¡Ve por ellos! ¡Like! A sentir A sentir A sentir Y lo ponen aquí En torno a Parecer diálogo Bueno, pero esto es fallo Del guionista En fin ¡Ay Dios! ¿En serio hay que hacer esto? ¡Hola! ¡Hay alguien aquí! Joder, lo que hay que hacer para narrar bien ¿Qué? ¡Tú de nuevo! Olvidé donde estaba mi habitación ¡Es para Jey! ¡Lo siento! Y mientras tanto Honda se cuela Grande Honda Oye ¿Os acordáis alguno de si Honda vestía de negro antes? ¿O si se ha puesto así a posta Para actuar como infiltración? ¿Sabes? Como espionaje En fin Como sea ¡Celdas! ¡Mokuba! Lo encontró Enhorabuena ¿Y ahora cómo lo sacas de ahí? ¡Oh shit! Ya estamos viendo lo que pasa adelante ¡Mokuba! ¡Despierta! Bueno, normal Con esos gritos de mierda No sé cómo esperas que alguien no te oiga What the fuck Aquí está atravesando el barrote O sea Para no taparle la cara O sea Se supone que aquí en frente de la cara Hay un man Hay un barrote Pero para no taparle la cara El mangaka ha hecho como el barrote invisible What the fuck Parece que no me escucha Realmente perdió su alma No, porque el alma no existe Pero bueno Mierda No creo que pueda abrir esto sin una llave Joder Tantos años En peleas callejeras Si nunca aprendiste a forzar a una cerradura Con una ganzúa U F Ese momento en el que te ponen el frío cañón de una pistola En la nuca, eh Nunca lo he experimentado Pero tiene Tiene que dar cague, eh No recuerdo invitar a una rata aquí abajo Bueno, encima graciosito Ya verás la hostia que te va a meter ahora Honda Oh bueno De momento vamos a tener que esperar un poco para verlo Estoy muy seguro de que ese es su cuarto Necesito dos cartas para participar en el torneo Sin ellas tampoco puedo ganar el premio En América Pero soy el bandido Kid Siempre consigo mi premio De cualquier manera necesaria Ahí estamos, la habitación Yonochi durmiendo como un bebé Manda huevo Yonochi, eh Debería el tío Tener ahí sus reflejos de pandillero mamadísimo Y deja que un ladrón de mierda se le cuele la casa Mierda Parece un tarado cuando está dormido Ay, cuando está despierto, ¿no? ¿Dónde está esa carta? ¡Aquí está! Y ahora es cuando se supone que en el anime da Da el pego de que parece que va a despertarse Pero creo que eso es puro relleno Seguramente en el manga Cambiamos ya de escena Ah, pues no ¡Te dije que te daré una paliza, idiota! Che, mírale como se ha cagado del miedo Che, je, je ¿Qué? Je, je Ay, Dios ¡Mierda! ¡Está hablando dormido! ¡Ese estúpido bastardo! ¡No podía ser más ruidoso! Ya terminé Será mejor que me vaya a la mierda Buen... Buena frase, honestamente Buena frase Yonochi ¡Uh! Eso sí que está despierto Che, je Mírale la cara otra vez Pensé que había oído voces ¿Estás bien? No mames Va a intentar imitar la voz de Yonochi Sí Sí Estoy bien ¿Cómo coño imitas la voz de Bandit Kid A la vez que intentas que imite la de Yonochi? ¡Mierda, mierda! A ver, también te digo Es un... O sea, es Yugi Le metes una hostia y lo dejas durmiendo toda la noche O sea O sea, si te pilla a otra persona, vale Pero es que es Yonochi O sea, es Yugi Es Yugi Yonochi te da un poco más de pelea Pero Yugi De hecho, es que no necesitas ni pegarlo Le haces así Le haces un soplido y ya está Ya lo mandas a la cama para dormir dos días Bien Bueno Buenas noches Y ya está, ¿sabes? Esa voz de cuarentón de mierda Intentando imitarla de un adolescente Ha sido suficiente para Yugi ¡Uff! Eso estuvo cerca En el anime ya sé que no recuerdo si aparece Yugi Eso no Solo recuerdo lo de Yonochi ¡Hostia! ¡Coño! ¿Sí que se ha dado cuenta? ¡What the fuck! ¡Esa voz no es la de Yonochi! ¡Tú eres el bandido Keith! ¿Qué estás haciendo en frente de la habitación de Yonochi? ¡Bastardo, cállate! ¡Pero coño mocoso! Ah, mira Al final el manga va a hacerme caso Le va a meter una hostia con la que le va a dejar durmiendo Ahí estamos ¡Vete a dormir! Ah, toma por culo Ya está Se de sencillo Espera ¡Coño! Sigue de pie Se ve que recibir tantas hostias en el manga le ha hecho... O sea, le ha hecho ganar un poco de resistencia ¡Mierda! ¿Aún sigues de pie? Si no regresas a la cama Te golpearé tanto que no serás capaz de jugar mañana, pequeño bastardo Tampoco suena mal, ¿no? Así te deshaces del que derrotó a Kaiba Esto hará que se calle Seguramente algo va a intervenir ahora ¡Efectivo! ¡Hostia! ¡El Yonochi! Hombre, normal Ahora ha sido el gilipollas que ha gritado ¡Mírale qué épico cómo le para el brazo, eh! ¡Míralo! ¡Míralo qué guapo! ¡Yonochi! ¡Mierda! ¡Yonochi! ¿Por qué tú crees que puedes golpear a mi amigo? ¿Aquí quién ha golpeado a quién? Parece que este le ha intentado pegar y este es agachado, ¿verdad? Sí Vale, están los dos frente a frente ¡Toma rodillazo! ¡Vamos! Kizumi y yo a Yonochi en el anime Porque cuando se encontraron en el castillo Yonochi intentó meterle un puñetazo Y este se lo paró como si fuera el ataque de un niño de cinco años Y aquí le ha metido tremendo rodillazo ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Vámonos, ¿no? ¡Espectacular! ¡Anime de mierda! ¿Quién te conoce? ¡Anime basura! Ni la versión original japonesa te llega a los talones Le llega a los talones al manga Oye, Kiz La suya siquiera Habría pensado Ah, bueno La carta de Bandit Kid Y se habría ido Bastardo estúpido Tengo tu carta, honor Ahora no podrás entrar al torneo Ganaré sin siquiera jugar Yugi ¿Estás bien? Sí Ninguno le va a preguntar al final Que hacía ahí, ¿verdad? De hecho, es que lo primero que tendrían que haber hecho ahora Habría sido Habría sido Yugi Decir Sí Por cierto, Bandit Kid estaba enfrente de tu puerta Y Yonuchi dirá ¿Qué? ¿Por qué? Voy a mirar mis cosas ¡Coño! ¡Que me ha desaparecido la carta! ¡Bandit Kid, hijo de puta! ¡Vuelve aquí! Algo así habré tenido que hacer la conversación ¿Sabéis, chicos? Yugi Yonuchi ¿Qué está sucediendo? Ansu ¿Tienes el kit de primeros auxilios? Ah, espera, perdón Es que me ha dado hipo Ansu ¿Tienes el kit de primeros auxilios? Cuida la cara de Yugi ¡Ah, mira! Vale, sí, ahora lo dice Perdón, me ha adelantado Yonuchi ¿Qué estaba haciendo Kid Enfrente de tu cuarto? No lo sé Probablemente estaba medio dormido Y se equivocó de lugar ¡Ah! Joder Yonuchi será bueno para las peleas Pero pensando no lo es tanto Vale, ha pasado ya una hora y veinte minutos Ah, mira, momento romántico Está bien, Ansu Vamos Voltea hacia aquí Como una madre No duele tanto Eres un hombre, ¿no? Eh, aquí tendría que haber dicho Eres un hombre, ¿no? O sea, en plan Ese pensamiento de Los hombres tienen que ser fuertes Y tal, ¿no? Eso creo, al menos Yo que sé También podría ser Que esté diciéndole Eres como un niño Una de dos, ¿sabes? Podría ser Perdón Muy bien Perdón Muy bien Me retiro Bueno Buenas noches, Yonuchi Y deja solo los tortolitos ¡Ya está! Gracias, Ansu Estoy avergonzado Siempre estoy siendo ayudado Bueno, lo cumplió Lo cumplió Lo cumplió al final Sí, lo cumplió Muy bien, Yugi Muy bien Pero ya está Tampoco te creas que te va a decir Gran cosa, Ansu, eh Cuatro y media Joder, han pasado ya dos horas y media Desde que empezó esto ¡Qué patético! Le ha encarcelado al final El pobre Yonuchi No ha podido El pobre Honda No ha podido con el guardia Bueno, pero por suerte El Bakura malo sí ¿Eh? ¿Quién está allí? ¿Necesitas una mano? Sí, le está ayudando What the fuck Bakura ¿Eres tú? Y así amaneció El día de las finales Del Duelist Kingdom ¡Woo! Bueno Del mismo modo que en el anime Honda y el Bakura malo se encontraron Solo que en el anime Básicamente trabajan juntos Para rescatar el cuerpo de Mokuba Y luego una vez que lo consiguen Honda le mete un putazo a Bakura Cuando este pide que se lo entregue Y se va Aquí, pues De momento Lo único que hemos podido ver Es que Es que Bakura acaba de salvar a Honda De la celda No sé si luego tendrán O sea, no sé si luego Después de esto Rescatarían a Mokuba Y qué pasaría con ellos Pero bueno En fin, chicos Parece que vamos a tener que esperar Un poco para conocer Esto Así que Quitamos la musicota Ponemos la del ending Y vamos a proceder A Leer los comentarios Por cierto, chicos Podéis comentarme Si en este episodio Se ha escuchado mejor La música de fondo Que ya sabéis que ahora La tengo al 15 En vez de al 10 O sea Seguro que se ha escuchado más Pero digo O sea Se escucha lo bastante alto O debería subirle un poco más Venga La víspera de la batalla Capítulo 112 34 likes 18 comentarios Joder Esta vez definitivamente Los likes superaron A los comentarios Dos likes más Y habría sido exactamente El doble Suena inocente Pero de todos modos Estoy un 95% segura Que se lo dijo Yami Bakura y Norio Siempre que alguien Mencione algo sobre un Senen Item Toma el control Lo que pasa es que Actúa muy bien Si Esta parte La llave del milenio A ver A ver Realmente no estoy seguro Porque ambos Bakura Podrían reaccionar así Cuando escuchan De otro artículo milenario Ya que Bueno Hay que tener en cuenta Que el Bakura bueno Conoce lo peligrosa Que es lo peligroso Que es el enillo milenario Así que hablar de otro artículo Puede sorprenderlo Pero si También puede ser El Bakura malo Es que esto es lo que me da rabia En el anime Llega un momento En el que Bakura En el que el Bakura malo Parece tan omnipresente Que siempre A pesar de que vemos Al Bakura bueno El Bakura malo Parece saber todo Que nunca sabes realmente Cuando es el Bakura bueno El que está hablando Y cuando es el Bakura malo El manga me había gustado más Porque dejaba claro Cuando el Bakura malo Era el que hablaba Pero en esta parte De la historia ya no Ahora ya no sabemos Cuando es el Bakura malo El que está Imitando Como es el Bakura bueno Así que F Pero bueno Que se lo va a hacer Me encanta la motivación Que tiene Honda aquí Para salvar a Moku Aunque la verdad Se puede haber salvado Por su cuenta Si se quitaba el uniforme Para liberarse Pero en fin Si recordemos Que estuvimos Comentándolo en su día Que básicamente Se le quedó pillado Un trozo de la chaqueta Y estuvimos diciendo Pero quítate la chaqueta Y síguelos En fin Había olvidado El Hachimaki de Honda Creo haberlo escrito Antes en su momento Pero por si alguien Le da curiosidad Lo que dice el Hachimaki Significa Estrellas japonesas Estrellas de Japón Si Lo dijiste en su día Creo que Dijiste que era algo Que se ponía para animar A una persona Y tal Cuando Bueno Para animar A una persona Y tal Oye Cuando Bakura dijo Que no iba a dejar Que lo controle nunca más Yo también me reí Jaja Sí Fue espectacular Si bien Si bien Kaiba No es mal duelista Para mi Bakura Sigue siendo más talentoso Y es más estratega Porque consigue hacer Muy buenos duelos Y necesidad de conseguir Las mejores cartas Como hace Kaiba Bueno También es verdad A ver Es que hay que tener en cuenta Que Bakura es otro Espíritu maligno Y para O sea Otro espíritu De los anillos milenarios Anillos milenarios Otro espíritu De dentro De los De los artículos milenarios Y parece que Llevan en los genes Ser buenos en los juegos Para mi Kaiba Es casi una representación De uno de esos duelistas Que tienen decks metacarísimos Para la hora de jugar No saben usar bien Los combos Etcétera Y en consecuencia Un jugador más experimentado Quizás con no tan buenas cartas Les consigue ganar Como Yugi Como esa gente Que piensa que tener monstruos De ataque alto Es tener un deck fuerte Y que nadie lo vence ¿Sabes? Sí A ver A ver También te digo Que no hay que culparles Por llevar el deck más fuerte O sea En un deck de 40 cartas Donde puedes invocar Cualquier monstruo sin sacrificar ¿Quién va a llevar un bicho Un bicho ¿Quién va a llevar un bicho De mil puntos de ataque En vez de uno de tres mil? Yo en el Forbidden Memorize Buscaba siempre Los monstruos más fuertes De ataque base Al final Es una lástima Que no se haya mostrado Quien ganaba el duelo Entre ellos dos Pero bueno No hubiera sido conveniente Para la trama Que va a curarle ganar a Kaiba En ese ya mido No duele Claro Es que a ver ¿Quién tenía que ganar? O sea Un segundo Primero Te termino de comentar ¿Qué te iba a comentar? De hecho Ya se me ha olvidado Chica Este no De fuerte Ah sí Sí Que para eso Yo creo que se inventó El virus en el anime ¿Sabes? Para que se evitaran Los decks De únicamente monstruos De ataque alto Porque es que claro Vuelvo a repetir En un deck de 40 cartas Donde te puedes poner Monstruos de alto ataque Sin sacrificar Todo el mundo Va a querer ponerse 40 dragones blancos De ojos azules Ya sé que la carta Está limitada de 3 Es una comparación ¿Vale? O sea Va a querer ponerse Todos los monstruos De alto ataque Que encuentres Pero no Es que los decks Tienen que compaginar Monstruos débiles Con monstruos fuertes Porque realmente La esencia de Yu-Gi-Oh En este momento Del anime Era utilizar Monstruos débiles Y mejorarlos Con cartas mágicas A la vez que te proteges Del oponente Con cartas de trampa Si te querías poner Un deck De un montón De monstruos fuertes De ataque base Te arriesgabas A un virus Y a que te sucediera Lo que le ocurrió A Kaiba De hecho Las dos veces Que se monstruó El virus En el reino De los duelistas Podimos ver Estos dos casos Primero Yu-Gi Como le tiraron El virus Pero Ya que él Utilizaba monstruos De ataque débil Pues continuó Teniendo monstruos Con los que jugar Y gracias a combinaciones De cartas mágicas Pudo derrotar A su rival El combo de Kuribo La flecha Con el mamut Y finalmente El héroe Funo Kenshin Con solo 1400 puntos De ataque Derrotando al Al O sea De 1400 puntos De ataque Que era 100 menos Puntos de ataque Precisamente Que lo que afectaba El virus Derrotando al dragón Más fuerte Que habíamos visto En toda la historia De Yu-Gi-Oh Por el momento El Blue Exaltimi Dragon De 4500 Me parece que puede estar En la referencia Ahí vimos como Afectaba el virus A un deck Bien hecho Como el de Yu-Gi Luego vimos El deck de Kaiba Que Bueno Deck mamadísimo Pues le tiras un virus Y se va a tomar Por culo literal Así que creo que Por ahí andan los tiros Y de aquí Pues eso Lo que te iba a comentar ¿Y quién tenía que ganar En este duelo? Si ganaba Kaiba Ya no había temporada 4 Porque Bakura Se iba a tomar por culo Otra vez Y si ganaba Bakura Ya no podía O sea Kaiba habría quedado Condenado a un Yami no game Probablemente Ya no habría podido Cumplir el objetivo Que quería Que era enviar A Kaiba a Japón Que para A Egipto Perdón Que para eso le entregó El ojo milenario De Pegasus Para que pudiera Para que pudiera Entrar en el mural Y viajar Y viajar a los recuerdos Del faraón Esa referencia Sencilla de Netflix Me hizo gracia Yo también me he reído También me gusta Que aquí aporten Una razón Para salvar a Mokuba Ganan de Honda Es gracioso Que justo cuando Bakura Bueno Dice que no lo va a controlar En la noche Ya lo hace Hay todo un máster Se burla de él También es posible Que fuera el propio Bakura malo El que dijo Que yo no iba a dejar Que le controlara También te lo digo De hecho es posible Que ya Bakura malo Este controlándolo Desde el laberinto Cuando ayudó a Yugi A solventar el dilema Vaya diferencias Que tiene el capítulo De hoy A comparación del anime La reacción de ver Los ojos milenarios En la sopa Fue graciosa Y la omisión Del bandido Kida La cena También Espectacular Lo que no deja claro Es por qué Se marchó al final O sea Por qué no se presentó A la cena Supongo que porque No pintaba nada Ahí rodeado de gente buena ¿No? Pero bueno Yo me dormiría Con la carta del premio En el bolsillo Para que no me la roben Puede quedar doblada Pero en ninguna parte Dice que debe estar En perfectas condiciones Además las cartas de Yu-Gi-Oh Parecen de adamantium Estoy totalmente de acuerdo Kung Fu Panda Definitivamente debió Quedársela en el bolsillo En el bolsillo Pero de su pijama Que efectivamente En el bolsillo La llevaba Pero en el bolsillo De la chaqueta Que la tenía lejos Ahora si se viene Los Shido Por fin llegan Los dolos finales De este gran arco Estoy de acuerdo Muy buenos días Don Capture Me pregunto Cómo es que Mai No se dio cuenta del ojo Hasta que lo tenía la boca Estaría contemplando La belleza de Yonuchi Y ni siquiera veía Lo que estaba comiendo ¿Sabes? Imagino que te refieres A los caballeros del Zodíaco Sensei ya Porque convirtieron a Shun En mujer en la serie de Netflix ¿Adiviné? Correcto Michelle Adivinaste Yugi cuando habla De los hermanos Kaiba Los llama Mokuba y Kaiba No como la pasada de Blades Cuando el capitán Hitsuyaga Se refiere a Byakuya Y a Rukia Y dice Kuchiki Y Kuchiki Lol ¿Son hermanos o qué? Y los deja todos confundidos Ja 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 No entendí la referencia Pero tiene pinta De ser espectacular Buenos días Capture Buenos días Bueno a pesar de que Fue un capítulo Algo de relleno Estuvo interesante En el anime Honda iba a buscar a Mokuba Durante el duelo de Yugi Y Pegasas Además aquí le dieron Una motivación Para querer salvar a Bakura A Mokuba Perdón No sé si sea correcto Pero me suena Referencia de Sin Silla De Netflix Yeah Me encanta que todo el mundo Haya entendido la referencia Joder Muchísimo texto Lo que realmente sorprende Es que la sopa No esté envenenada Si yo fuera chef de Pegasus Y considerando que alguien Está bien de la cabeza En este manga Es la excepción A la regla Prepararé la siguiente receta Pues data Me gustó más que en el manga Le dieron una motivación A Honda Para la receta de la Mokuba Perdón Sinceramente no puedo llamarlo Honda Porque pienso en la marca De autos Honda Honda La marca de coches Como era Honda o Honda Creo que Honda ¿No? Se pronuncia Lo sé, es raro Bueno, cada cual Sus traumas Yo tengo muchos traumas Amigo Mirror Force Es realmente interesante El cómo es que no solo Se adaptan los nombres Sino muchos títulos De series o películas En todo el proceso Por poner un ejemplo Cuando Pocket Monsters Estaba en pleno proceso De ser publicado En el continente americano Y posteriormente En todo el mundo No creían que el nombre De Pocket Monsters Ni sería muy comercial Así que después de mucho tiempo Se dio con el nombre De Pokémon El nombre pegaba también Que hasta en Japón Las mismas criaturas Comenzaron a llamarse así Pero la franquicia en Japón No conserva el nombre De Pocket Monsters Pasa algo similar Con los nombres De las películas Otro ejemplo En España Tiene un proceso Diferente de adaptación Que la TAM Por diversos motivos Por más que técnicamente Es el mismo idioma De lo contrario No hubiera escapado Para acá Ya que un adapta Para solo un país La tiene más fácil De hacer el estudio de marketing Pero en cambio El otro tiene 46 países Sin contar los que hablan Portugués o francés Creo que un ejemplo Pero es el Wolverine Que en España Fue nombrado Lobezno por tres razones La primera es que La traducción literalmente Glotón Es cero comerciable La segunda es que A diferencia de los latinos Los españoles Pronuncian más la Z Es decir Es más natural de pronuncia Y tercera Es porque Logan de pequeño 1,60 Ah Es porque Logan es pequeño Vale, perdón Si tomas todos esos detalles En cuenta Es lógico pensar Que le hayan puesto Lobezno Que significa lobo pequeño En cambio La TAM Es proceso fue distinto Al ver que aguja dinámica Dina Aguja Dinamarca Bueno Ahí has puesto tú el chiste Porque es aguja dinámica No, Dinamarca No le gusta Ni a Cristo y a Buda Se decidió hacer un estudio De marketing masivo Y finalmente quedó Por muchos años Hasta la película De los Edgemen Que al personaje Se lo conocía como Guepardo Estoy Estoy por casi los mismos motivos Excepto por un detalle Nosotros los latinos Ni aunque nos apunten Con una 9 milímetros Te pronunciamos la Z Por otro lado Si te ponemos Si te podemos pronunciar Muy bien la R Y si no Y si no lo hacía Te comía salto bullying Lol Es por eso que se decidió El nombre de Guepardo Guepardo Eso y porque Los Guepardos son pequeños Pobre Logan Todo el mundo Le hace bullying Por ser un hobbit La vida es dura Pobre Logan Excepto por lo de Slifer El productor ejecutivo Eso fue una boludez atómica Pero Incluso con el cambio De para hacerlo más occidental Yonoche a Yowi Aún conserva el juego de palabras Con Yugi y Yuyo Amistad Bien ahí Si Solo que En nuestro idioma No se va a entender La referencia Porque Yuyo No Nosotros A no ser que sepamos Algo de japonés No entendemos que Yuyo Significa amistad Así que la referencia Está ahí Pero para los japoneses Pero bueno Lo importante es que Sigue estando Igual que Igual que el nombre de Ansu Utilizando las palabras De cada una de las cuatro Chicas De las Contrapartes de Yuzu En versión de 4K Que son Zuzu Lulu Rin Y Serena En fin Suponiendo que Rin y Serena Se llamen igual En 4Kids Que no lo sé La verdad Receta Si fuera chef De Pegasus Fugu Preparación Ni siquiera la buscas Si valoras tu propia vida Y si no la valoras Busca tu propia felicidad Amor propio para todos Paz WTF No pienso poner la receta Ya que si la haces mal Aunque sea por muy poquito El más mínimo error Es capaz de matarte Y no quiero tener que lidiar Con esto en mi conciencia Que de por si no duermo bien Amigo Creo que es el primer Y único comentario entero De tu vida Que voy a leer Gran vídeo Ya que Porque los demás Vas a poner recetas Y eso no lo voy a leer Gran vídeo Ya en el siguiente episodio Yugi vs Mai Y a lo mejor En dos capítulos más El Black Luster Soldier Pues pobre Miki Se llevó otro capítulo De relleno para la boca Arroba Capture 17 Vaya bien Que temprano El capítulo del manga De Yugi del Monster En torno a feliz Halloween Eso es todo Uno Yo os intenté tu yuyo Referencia sencilla de Netflix Así que me debes un corazón Venga Te lo doy Toma corazoncito Pero te lo quito Pobre Le llegará la notificación De que le di el corazón Irá a verlo Al Al vídeo Y no lo verá F Lo siento amigo Dos Va a curar que ir el ojo Por otra cosa Y decir más serie spoiler Así que los dejo con la intriga Ah bueno Entonces no me arrepiento De haberte quitado el corazón Sí Es broma Gracias por no spoilear Ya que Honda quiere salvar A nuestro hermano Yugi Acepta Nos saltaremos el relleno Del sueño de Yugi Ah sí El sueño ese del anime Donde va A bus Donde corre Hace unas cruces Y en cada una Se encuentran las cartas Del abuelo Y los hermanos Kaiba Sí exacto Parece que nos lo hemos saltado Menos mal Quizás el otro Bácora Quiere hacer el truco Del camezo Con la imitación Cuando intenté Robar el ojo Del milenio real ¿Te imaginas? Pues data Samuel L. Jackson Es quien nace De Nick Fury En el MCU Lo siento Me suena mucho el nombre Estoy seguro De que alguna vez En mi vida Lo habré oído Y habré visto Al actor muchas veces Pero ahora mismo No caigo En quienes La verdad La cosa es así Ha sido un poco Prejuicioso por tu parte Pero tienes toda la razón Eso de los ojos En la sopa Molo Pero es peligro De tragantamiento Hombre El ojo No parece a pequeño Precisamente Yo creo que si te lo tragas Sin querer Estás un poco O sea Tienes la boca Demasiado grande Bueno chicos Con esto terminamos El episodio Espero que os haya gustado mucho Si es así Suscríbete al canal Para básicamente Recibir notificación Tan pronto como Suena un nuevo vídeo Así que Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo Y recuerda Episodio de Tag Force Esta noche Y ahora en poco Directo